Los apodados Por las calles de ese pueblo me paseo A ver si veo un minuto a esa mujer Porque de él ando el indio enamorado Y muy triste porque no la he vuelto a ver De esos ojos yo quisiera una mirada Y esa boca que me muero por besar Ver sus ojos enredándose en mi cuello De mi mente ya no la puedo arrancar Si esta noche yo pudiera hablar con ella Y mañana tampoco la vuelvo a ver No hay remedio Yo me estoy volviendo loco Y ya loco no se que va a suceder Misa de cuerpo presente Misa de cuerpo presente Están rezando en la iglesia Al que murió por la espalda Que siempre mató en defensa No quiso ir a su madre Cuando le dijo no vayas Te han respetado la frente Pero te busca en la espalda Ya estaba el cuatro tendido En el camino a aquel baile Cayó la peor emboscada Como le dijo su madre Cuando llevaron el cuerpo Dijo su madre a momento Déjenme sola conmigo Y luego cerró por dentro Misa de cuerpo Dicen los que se asomaron Que su madre fue valiente Le dio de azotes al cuerpo Dizque por desobediente Y el indio quiere llorar Indio Indio pero por mucho corazón ¡Oiga! ¡Ve como Marta y su hijo! ¡Felidio pescatepeña! El indio quiere llorar Pero se aguanta las ganas Se enamoró en la ciudad Se enamoró de una dama De esas de la sociedad Que tiene lleno en el alma Un indio quiere llorar Por la mansión desingrata Queriendo le platicar La pena que lo mata Cuando la llegue a encontrar Ella lo insulta y rechaza Un indio quiere llorar Un indio quiere llorar Sus lágrimas casi brotan Herido del corazón Él no la puede olvidar Y su tristeza me mata Porque ese indio yo soy Los zapotados Adiós Adiós